La fusión entre las empresas Argan y la compañía de Hassam Ali generaba incertidumbre en Yildiz, especialmente en lo que respecta al patrimonio de su hijo Khalid Kam. Preocupada por el futuro financiero de su familia, decidió abordar la situación directamente y buscar respuestas. Al acercarse a la empresa fusionada, Yildiz se encontró con Hassam Ali, el nuevo inversionista. Hassam, consciente de las inquietudes de Yildiz, la atendió con amabilidad y transparencia. Le explicó detalladamente cómo la fusión no sólo no afectaría el patrimonio de Khalid Kam, sino que también abriría nuevas oportunidades y beneficios para la familia. Mientras Hassam Ali ofrecía explicaciones tranquilizadoras, Feride, la ex esposa de Hassam, observaba la interacción desde la distancia. Sin entender completamente el contexto, interpretó erróneamente la amabilidad de Hassam hacia Yildiz como algo más que una simple conversación de negocios. Feride, llena de celos e inseguridades, no pudo contener su molestia y decidió confrontar a Hassam Ali y a Yildiz en medio de la oficina. Armó un escándalo acusando a Yildiz de ser la amante de Hassam Ali, creando un ambiente tenso y caótico en el lugar de trabajo. Hassam Ali, sorprendido por la reacción de Feride, trató de explicar la situación con calma y profesionalismo. Sin embargo, Feride, impulsada por sus propias emociones y percepciones erróneas, continuó con sus acusaciones, generando un drama innecesario. Yildiz, desconcertada y avergonzada por la situación, trató de defender su integridad y aclarar que su interacción con Hassam Ali era estrictamente profesional y relacionada con el bienestar de su familia. La situación se volvía cada vez más tensa, dejando a Yildiz y Hassam Ali atrapados en un malentendido que amenazaba con afectar no sólo la relación laboral, sino también la reputación personal de Yildiz. El encuentro inesperado entre Yildiz y Feride, la ex esposa de Hassam Ali, se convirtió en un torbellino de malentendidos y tensiones. Sin saber que Yagatay es el hijo de Hassam Ali y Feride, Yildiz había ido a saludar a Yagatay, ajena a la conexión familiar entre ambos. Al encontrarse en el departamento de Yagatay, Feride reconoció a Yildiz y, basándose en el malentendido anterior en la empresa, saltó a conclusiones precipitadas. Sin darle la oportunidad a Yildiz de explicar la situación, Feride le dijo a su hijo que Yildiz era la amante de Hassam Ali. Yildiz, sorprendida y consternada por la acusación, trató de explicar que no había ninguna relación romántica con Hassam Ali y que todo era un malentendido. Sin embargo, Feride, impulsada por sus propias inseguridades y celos, no estaba dispuesta a escuchar. Las palabras de Yildiz caían en oídos sordos mientras Feride continuaba lanzando acusaciones y comentarios hirientes. Yagatay, por su parte, se encontraba entre la confusión y la incredulidad, tratando de entender la dinámica entre su madre y Yildiz. A pesar de los intentos de Yildiz por aclarar la situación, Feride persistía en su creencia errónea y en su actitud hostil hacia ella. La conversación se volvía cada vez más tensa, generando un ambiente incómodo y cargado de emociones negativas. Yildiz, sintiéndose atrapada en el medio de una tormenta de malentendidos, se retiró del departamento de Yagatay con la esperanza de que algún día podría aclarar la situación y demostrar la verdad. Mientras tanto, Feride, envuelta en su propia versión distorsionada de la realidad, continuaba alimentando el fuego de la confusión, dejando a todos los involucrados en una situación complicada y emocionalmente cargada. El incidente en el apartamento de Yagatay dejó a Yildiz considerablemente molesta y, buscando apoyo y comprensión, decidió contarle todo a su madre, Schumann. Schumann, al escuchar la versión de su hija, sintió la necesidad de intervenir y resolver la situación. Llena de determinación, Schumann se dirigió al apartamento de Yagatay para confrontar a Feride, la madre de Yagatay, por sus acusaciones hacia Yildiz. Al llegar, la tensión en el aire era palpable, y Schumann, sin rodeos, expresó su descontento por la actitud de Feride hacia su hija. Sé que hay malentendidos, pero atacar a mi hija de esa manera no es la solución. No sabemos lo que sucedió exactamente, pero no es justo acusarla de algo sin pruebas, dijo Schumann con firmeza. Feride, a la defensiva, intentó explicar su punto de vista, insistiendo en que Yildiz era la amante de Hassam Ali. Yagatay, que también estaba presente, trató de mediar entre ambas madres, reconociendo que había un malentendido y pidiendo calma. Yildiz, sintiéndose incómoda por la confrontación, trató de intervenir para explicar nuevamente que todo era un error y que ella no tenía ninguna relación romántica con Hassam Ali. Sin embargo, la discusión entre Schumann y Feride continuaba sin llegar a una resolución. Ante la tensión creciente, Yagatay decidió intervenir más directamente, pidiendo a ambas madres que se calmaran y trataran de comprender la perspectiva del otro. Explicó que, de hecho, Hassam Ali era su padre y que, a pesar de las circunstancias, no quería ver a las personas que le importaban en conflicto. Al día siguiente, decidida a abordar la situación y reparar cualquier malentendido, Yagatay tomó la iniciativa de llamar a Yagatay. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, expresó sus disculpas sinceras por el incidente en el apartamento y las tensiones generadas entre sus madres. Yagatay, quiero disculparme por lo que sucedió ayer. No era mi intención causar problemas ni malentendidos. Espero que puedas entender que mi único deseo es llevarnos bien y evitar conflictos innecesarios, dijo Yildiz con tono apologeta. Yagatay, demostrando comprensión y calma, respondió, Yildiz, no te preocupes. Entiendo que las cosas pueden salir mal en ocasiones. No estoy molesto contigo, y estoy seguro de que podemos superar esto. Más importante aún, sé que fue un malentendido. La respuesta tranquilizadora de Yagatay alivió la carga emocional de Yildiz. Agradeció a Yagatay por su comprensión y apertura, sintiéndose afortunada de que él fuera tan receptivo a sus disculpas. Ambos acordaron dejar el incidente en el pasado y seguir adelante con la esperanza de construir una relación más armoniosa entre sus familias. Yildiz, agradecida por la comprensión de Yagatay, se comprometió a esforzarse por mantener una comunicación clara y abierta en el futuro. Decidida a poner fin a los malentendidos y buscar una solución pacífica, Yildiz tomó la valiente decisión de visitar al padre de Yagatay, Hassam Ali. Con determinación y respeto, se presentó en su casa con la esperanza de que él pudiera mediar y aclarar la situación con su ex esposa, Feride. Hassam Ali, al recibir a Yildiz, notó la seriedad en su expresión y se preparó para escucharla. Yildiz, con respeto pero firmeza, compartió su preocupación acerca de los comentarios ofensivos que Feride le dirigía debido a un malentendido sobre su relación con él. Hassam Ali, necesito su ayuda para aclarar las cosas con Feride. Está malinterpretando nuestra relación y esto está afectando negativamente a ambas familias. ¿Podría explicarle que no hay nada entre nosotros y que todo fue un malentendido? solicitó Yildiz, buscando una resolución pacífica. Hassam Ali, comprendiendo la gravedad de la situación, asintió con seriedad y aceptó la responsabilidad de abordar el problema. Yildiz, lamento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Estoy dispuesto a hablar con Feride y aclarar la situación. ¿Nadie debería ser objeto de comentarios ofensivos por malentendidos? Con el acuerdo de Hassam Ali de intervenir, ambos se dirigieron a la casa de Feride para abordar la situación. Al llegar, Hassam Ali explicó de manera clara y concisa que no había ninguna relación romántica entre él y Yildiz, que eran solo colegas y que los comentarios ofensivos no tenían fundamento. A pesar de los constantes rechazos de Yagatay, Yildiz seguía sintiendo la necesidad de acercarse a él y tratar de resolver las tensiones que se habían creado entre sus familias. A punto de darse por vencida, la sugerencia de su madre, Suman, sobre organizar una cena para reunir a Yagatay y a su padre Hassam Ali, generó una nueva esperanza en Yildiz. Aunque sabía que existían problemas no resueltos entre Yagatay y Hassam Ali desde el pasado, Yildiz consideró la idea de la cena como una oportunidad para reunir a ambas partes y, tal vez, facilitar una conversación que pudiera aclarar malentendidos y construir puentes de comunicación. Suman, consciente de los desafíos pero motivada por el deseo de reunir a ambas familias de una manera positiva, trabajó en los detalles para organizar la cena. El objetivo era crear un ambiente relajado y amigable que permitiera que las tensiones se disiparan y se abriera la posibilidad de una conversación constructiva.